A la mañana siguiente ya no estaba, y no hubo búsqueda alguna que descubriese dónde podía estar. Epígrafe del cuento que escribió Rudyard Kipling, El retorno de Imre. 1943 fue el año que dividió mi vida en dos. Entonces, como yo apenas contaba con 11 años recién cumplidos, desconocí aún la tenebrosa dimensión, no nueva, pero sí de una crueldad insólita, que por esos mismos días estaba tomando el mundo de los hombres, no sólo en este país, sino también en el mundo entero. En una especie de paradoja prefabricada que entendí, claro está, más adelante y con la relativa claridad mental que me dio el tiempo, esa pérdida de la inocencia universal pareció coincidir con la mía, malograda el mismo año y que, después de un montaje extravagante para mi temprana edad, en cuestión de minutos me obligaría a actuar como un hombre prematuro, como un adulto madurado a destiempo y a contramano. La triste broma que le dio la vuelta definitiva a mi vida sucedió la primera semana de marzo, una tarde de feria en la que mi padre, mis cuatro hermanos y yo, asistimos entre asustados y atónitos, después de las desconcertantes maniobras de un ilusionista que venía de Rusia, a la desaparición de mi madre. Intercambiada entre humos blancos, redobles de tambor y largos trapos de colores por un adormecido tigre de bengala encerrado en una jaula estrecha, mi madre no había vuelto a salir de la caja metálica donde la habíamos visto entrar. Después de saludarnos a los seis, con su sombrerito negro adornado con un par de tréboles y el mismo gesto que repetían todos los voluntarios incautos que se sometían a los juegos hipnóticos del mago de turno. Como ese número al que un presentador de sacoleva roja llamaba con el incomprensible término de transmigración, no era nuevo para nosotros. Siempre había formado parte de las funciones a las que asistíamos más de una vez al año. Ninguno sospechó la absurda fatalidad de que mi madre no regresaría del otro lado de las cortinas que cerraban el escenario. Además por ser el más espectacular de los que se veían en la carpa, el truco clausuraba la presentación y de inmediato pasaba un ruidoso desfiles de despedida con payasos que lanzaban baldazos de confites con los que hacían saltar al público alrededor de la pista. Y nadie, entre risas, se fijaba en otra cosa. Por lo general el voluntario transplantado regresaba al interior unos minutos más tarde, algo atontado e inquieto, y con una foto autografiada del mago que lo había convertido a los ojos de los otros en un felino. Por esos días esta ciudad, un lugar que aún no era otra cosa que un mapita sin extensión, al que era fácil reconocerle todos los límites, entraba en una especie de festivo desorden, una euforia callejera que a la semana previa de la cuaresma también contagiaba a mis padres. No sólo estaban los carnavales de los estudiantes universitarios en los que diablos medio borrachos y jovencitas enmascaradas se encaramaban a camiones y tranvías colgando como racimos de figurines, o se lanzaban en carrera por las calles del centro con pitos y matracas, y que los niños, cuando nos dejaban, acompañábamos por un par de cuadras, gritando emocionados como si escoltáramos fantasmas que festejaran una pasajera libertad. También venía algún que otro espectáculo de carpa con raros portentos entre los que se combinaban acróbatas sobre caballos, alguna mujer barbuda, el desfile de fenómenos zoológicos sin par, familias de albinos, enanos o mujeres que cantaban como pájaros, y aunque a todos en la casa nos fascinar ese mundo, era mi madre en particular la que parecía profesar una especie de culto secreto, casi fanático, por todo lo que pudiera suceder en los límites de un circo, como si encontrara ahí un mundo de una belleza y una fantasía insuperables. Sin embargo, así se tratara de un territorio donde sucedían cosas sin explicación, creaciones de un universo lejano, nada. Hacía sospechar que acarrearan una desventura para quienes las contemplaran. Entonces, y a pesar de que en esos primeros meses de 1943 a esta ciudad aún la acercaban las secuelas de una peligrosa epidemia de tifus, cuando mi madre encontró en la calle un cartel que anunciaba la llegada de un nuevo circo extranjero, que además de escapar de la guerra de Europa traía también algunas maravillas nunca vistas en estas tierras, entró enseguida en el arrebato de siempre y que no se aplacó hasta los segundos previos al momento en el que después de agitar los brazos en el aire como una niña enloquecida, el mago ruso, un hombre altísimo de barba espesa y cejas que le tapaban la mirada, la escogía entre el público. Sí, mi padre no se movió y no dejó que ninguno de nosotros cinco se moviera, hasta que las graderías quedaron totalmente vacías. El silencio que siguió empezó a asustarme y aunque no estuviéramos muy arriba, los huecos entre las tablas me dieron vértigo y creí que toda la armazón se sacudía. Segundos después, entre las cortinas que llevaban a la parte de atrás salió un hombrecito vestido de overol con una pala y una especie de rastrillo, aunque éramos los únicos, no nos prestó atención y empezó a remover casi con tristeza la arena fina que cubría la pista, como si comprendiera tan bien que no parecía real que el tipo abajo no nos hubiera visto. Mi padre se puso de pie y con pasos ágiles saltó hasta donde estaba el otro. No alcanzamos a escuchar lo que le preguntaba, pero por el gesto con el que lo miró, el hombre, la verdad, lo miró así de golpe, sospeché que no entendía español. Entonces, sin esperar una respuesta y sin voltearse a mirarnos, mi padre se lanzó hacia ese otro lado, donde sin duda estaría la fuente de todo el misterio. Por un instante creí que los sucesos se acelerarían y, aunque no podía prever nada, rogué en silencio que mis padres no tardaran en salir juntos, mi madre agarrada al brazo de mi padre relatando feliz su admirable vuelo invisible. Sin embargo, la escena que teníamos al frente no pareció avanzar, con la única repetición del desganado movimiento del hombrecito que sacudía de un lado a otro la arena y nuestra mirada desconcertada hacia las cortinas inmóviles. Nunca supe cuánto tiempo transcurrió y, como yo, a pesar de ser el mayor, también sentía la misma perplejidad, el mismo terror oscuro de verme abandonado en esas graderías cuando los menores intrigados quisieron saber qué sucedía simplemente, les di la tímida orden de permanecer callados y quietos en el mismo sitio. El hombre que estaba en la arena se detuvo cuando había dado casi toda la vuelta al círculo y sin soltar el rastrillo buscó algo en uno de los bolsillos de atrás. El movimiento le hizo levantar la cabeza y su mirada se cruzó con nuestro grupo. No nos miró con asombro pero dejó la mano quieta en el bolsillo como si el descubrimiento de ese inesperado quinteto de niños pasmados lo hiciera arrepentirse de una intención que con seguridad creía privada. Por un par de segundos miró hacia el hueco donde había saltado mi padre y nos volvió a repasar con los ojos, esta vez con mayor atención. Movió por fin la mano y se puso un cigarrillo en la boca, casi en el mismo segundo y tal vez para mostrar que él también sabía de números mágicos rasgó y encendió con la uña del pulgar una cerilla que pareció agarrar el aire. Después de la primera bocanada nos mostró una sonrisa tímida de dientes oscuros y desordenados. Intentó decir algo pero de inmediato sacudió la cabeza sin duda recordando que se encontraba en una ciudad donde hablaban un idioma incomprensible. Soltó un suspiro corto y con el cigarrillo todo el tiempo entre los labios reanudó con la misma lentitud de antes la sacudida de la arena. Sentí que mis hermanos se apretujaban y no me gustó para nada la idea de que en los próximos minutos yo tuviera que bajar y también encaminarme solitario hacia el otro lado donde estarían las jaulas y los vagones para seguir anhelante alguna huella de mis padres. Sin embargo en ese momento y cuando buscaba una frase que nos tranquilizara a todos escuché voces que subían y bajaban de volumen en un vaivén que se aproximaba y se alejaba y supuse que los que discutían caminaban de un lado a otro sin parar a pesar de quedar amortiguada por la gruesa cortina distinguí la voz de mi padre pidiendo algo a gritos. El que barría volvió a quedarse inmóvil y levantó los hombros mirándonos y después de escupir la colilla en el suelo puso su gesto de sorpresa en la cara. Me di cuenta de que los cinco nos habíamos agarrado de las manos como dispuestos para una oración. Las voces aumentaron de volumen y entonces después de varios golpes que inflaron las cortinas apareció mi padre resoplanto dando zancadas rabiosas seguido por el mago, una mujer vestida de bailarina y el tipo de sacoleva rojo. Mi madre no estaba. Mi madre no estaba. Se detuvieron al borde de la pista de arena. Mi padre nos buscó con los ojos y tal vez por encontrar que la escena que representábamos inmóviles era un poco triste pareció calmarse. Como en una presentación y en una preparación especial el grupo se acomodó en una especie de rombo iluminados los cuatro por una de las extensiones de bombillos que atravesaban la carpa. Alcancé a pensar que habían decidido brindarnos un último espectáculo. Me fijé en el perfil de mi padre atento a las palabras que había empezado a mascullar el de sacoleva. La mirada fija en sus manos que no dejaban de jugar con el sombrero. Un borsalino marrón que años después recibiría yo como su única herencia. Al final de las últimas frases del otro mi padre sin levantar los ojos se frotó con fuerza la nuca y se aflojó el nudo de la corbata. Vi que la mujer a su derecha ya se movía un poco para observarnos mejor. Quizá para que no lo inmiscuyeran en la discusión el hombrecito del overol se retiró en silencio y se perdió por entre los recovecos que formaban abajo las graderías. De repente el mago que nos daba la espalda cambió de lugar y empezó a hablar mirándonos. Varios centímetros más alto que los otros tres acompañaba sus palabras abriendo y cerrando los brazos como si recurriera a un ejercicio indispensable para tomar aire. De vez en cuando señalaba con dedos temblorosos hacia uno de los vértices superiores de la carpa. El volumen de su voz iba en aumento y por un momento creí que entonaba para nosotros las líneas de un nuevo canto letárgico. Comprendí que la mujer no estaba ahí para remedar tímidamente los ademanes del ruso sino para traducirle a mi padre los giros de ese idioma enrevesado que hablaba el hombre. El mago soltó la última frase con el mismo ímpetu con el que había empezado a hablar. Siguió un silencio largo interrumpido solo un instante por lo que adiviné el rugido de una fiera. La llamada supuse del tigre que suplantó a mi madre. Entendí que abajo ninguno podía añadir nada más y con un inesperado terror que me hizo palpitar la garganta con furia vi que mi padre con un gesto evidente de evidente resignación en la cara aunque no dejara de mover la cabeza para negar lo que había escuchado se separaba del grupo y volvía a subir los escalones para acercarse a buscarnos. En la falta de convicción con la que nos anunció que nuestra madre llegaría en un rato a la casa reconocí que mi padre apenas contaba con la fuerza y el ánimo suficiente para disfrazar una verdad pavorosa. Esa noche y durante el siguiente par de meses mientras mi abuela y dos tías intentaban reajustar nuestra súbita vida de huérfanos mi padre dejó que los menores durmieran en su cama desde esa misma fecha él se instalaría en el sofá de la sala asegurando que se encontraría bien aunque por mucho tiempo en la oscuridad de mi cuarto y sin poder tampoco conciliar el sueño con facilidad lo escuché deambular y murmurar cosas solo y sin descanso como un fantasma atrapado en ese rincón de la casa me enteré por alguno de que en el periódico habían publicado una breve nota sobre el extraño incidente con alguna fotografía del mago pero no fue sino hasta una o dos semanas después de nuestra última tarde en el circo que mi padre decidió buscarme una noche un viernes al terminar la cena para intentar su primera y única aclaración a lo incoherente a la incoherente ausencia de mi madre solo con los años pude concluir que por tratarse de una explicación irracional contraria absolutamente a cualquier idea que a esa edad yo pudiera componer de lo verosímil mi padre me había relatado la confesión del mago ruso con una delicadeza casi excesiva sin embargo para aplacar mi susto para no atentar contra la disipiente fortaleza sentimental sobre la que me sostenía había hablado sin ningún énfasis de inquietud en la voz con la calma de quien transmitía un principio elemental aún así había escogido con cuidado cada una de las palabras y me había obligado a mirarlo a los ojos con fijeza para verificar que yo comprendía bien lo que estaba a punto de revelarme temblé cuando me tomó de la barbilla y bajando un poco la voz afirmó que aunque él nunca desistiría de seguir buscándola mi madre por un auténtico irreversible acto de magia por un sortilegio que muy pocas veces le había dado el resultado de un verdadero prodigio a los forcejeos del ruso había saltado a una orilla inalcanzable para el fugaz universo de los hombres esfumándose para concluir esta revelación increíble esta fábula inaudita y escasa para contrarrestar mi incredulidad y melancolía crecientes mi padre amparado tal vez en una de las tantas y engañosas formas de la esperanza había agregado que en realidad no veía como un destino infeliz que el espectro de mi madre se hubiera emparejado en ese trance ultraterrenal con el alma enigmática de un tigre que el espíritu de la humanidad se había muestrado con el espíritu de la humanidad con el espíritu de la humanidad